Pancho, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, primero que nada, felicitaciones por este triunfo que has conseguido. No la semana pasada, sino la otra. La semana pasada no pudiste venir por problemas acuáticos, podremos decir. Sí, está todo inundado. Está todo inundado, pero casi igual, ¿no? Sí, sí, sí. Seguimos con la lluvia, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones, triunfo en la penúltima fecha del rally provincial, que por supuesto te da muchas ganas de seguir en la categoría, ¿no? Seguro, seguro. La verdad se trabajó bastante para esta fecha. En cuanto a la hoja, el auto y todo, bueno, se lo abrió un muy buen resultado. Que se unieron todos los astros, como quien dice, todas las cosas que se hacen falta para tener un muy buen resultado. Se unieron y, bueno, logramos el resultado. ¿Y un rally que en Río Tercero, que ganaste el día sábado, te conformaste también, por supuesto, ganaste el día domingo. Sí, sí. El sábado es una carrera, o sea, entramos muy lindos, de montaña, piedras, rotos. Con tramos del rally mundial también. Sí, 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 sí. Logramos hacer muy buenos tiempos, una diferencia tranquilizadora. Y, bueno, el domingo salimos un poco más a pensar, pero, bueno, tuvimos probablemente unas roturas en tan cacha. Y, bueno, nos complicó mucho el segundo pase del banner, el último tramo que tratamos de llegar como sea. ¿Estaba yo justo en la primera pasada del banner o pasaste bien? Sí, sí, sí. Te digo que pasaste bien porque la mayoría estaba pensando lo mismo. Es decir, bueno, transitamos el día domingo, total, ya casi la carrera estaba definida, entre comillas. Pero la segunda pasada tuviste complicaciones. Sí, sí, bastantes complicaciones. Pero, bueno, son rally, son carreras. Los otros también han tenido problemas y otros los supieron sortear o anduvieron más por el medio. Y, bueno, no tuvieron problemas. Pero logramos terminar primero y, bueno, nos dejo muy contentos ya con todos los resultados que hemos tenido durante el año. Los que no fueron abandonos fueron de podio y muy buenos. Así que estamos muy tranquilos que el auto y nosotros estamos en buen ritmo. Esa es la última pregunta. ¿Qué se siente conseguir tantos resultados en tan poco tiempo? Es parte del trabajo que uno hace. O sea, uno piensa en eso. No quiere una segunda opción. O sea, uno va a ganar. El que va a divertirse, como quien dice, para mí no existe. O sea, uno quiere ganar siempre. Y dar lo mejor y, bueno, todas las cosas están pensadas y hechas para eso. Así que, bueno, se trabaja en base a eso y los resultados se dan, por suerte. Pero creo que siempre que te has subido a competir en dos ruedas, en el pavimento, siempre has buscado lo mismo, pero no se te daban. Ahora se empezaron a dar. ¿A qué se atribuye eso? ¿Al trabajo que vienen haciendo del equipo? ¿A los años de experiencia que vas teniendo? Y más que todo en la experiencia. Bueno, en cuanto a la pista, bueno, hay muchas otras partes que uno no puede influir en tanto, ¿no? Agentes externos, como quien dice, que uno no lo puede sobrellevar, como quien dice. En cambio, en el rally influye mucho el tema del manejo, una buena hoja, el navegante es muy importante, el equipo, la forma que te arreglan o saben llevar bien los arreglos en poco tiempo que tenés para arreglarlo. Son muchas cosas que influyen más que en la pista, ¿no? ¿Puedo analizar de lo que me estás contestando que tiene mucho que ver en la pista, la parte económica, cómo está preparado el auto y en cambio en el rally se maneja otro tipo de concepto? ¿Por qué me querés decir cosas que dejé hace muchos años atrás? Sobrado. No, bueno, no sé. Hoy por hoy no sé cómo está. Yo en su momento me alejé de la pista por ese tipo de cuestiones que desde mi posición no lo podía lograr. Pasaron al frente cosas mías que no... No estaba de acuerdo, cuando no estaba de acuerdo de algo, tenía que haber. Pero, no, la verdad que en el rally me dejó muy contento en cuanto, por ejemplo, a la técnica que hubo en esta carrera. Nos desarmaron todo el motor completo, hasta los paneles de puerta, escape, todo, todo, todo. Todo lo que te imagines, todo, porque, bueno, los tiempos daban mucho para hablar cosas cuando alguien no sabe mucho del tema. Pero, no, no, se quedaron todos tranquilos, están todos los autos en reglamento, está todo bien. Así que, bueno, a nosotros nos deja tranquilos para que el resto se informe de que está todo en reglamento. Sin decir nada extraño, ¿se maneja otro ambiente dentro del rally que dentro de la pista? Sí, sí, nada que ver. Es muy familiar, muchas amistades, mucho compañerismo, pero extremo. O sea, de ver un compañero arreglando un auto en términos de enlace, frenar, ayudarlo, brindarle todo lo que más se pueda. Las mil y una en la pista hay mucha competitividad, hasta adentro de los boxes, en la pista, en todos lados. Pero, bueno, son diferentes ambientes, yo me quedo diez mil veces más con el rally hoy. Sí, pero es que uno ya ha crecido, ¿no? Y esta penúltima fecha en Río Tercero con una buena cantidad de autos, también un lindo parque, ¿no? Sí, muy lindo parque, se está teniendo en promedio 30 autos en la categoría nuestra y son 80, 90 autos en todo el rally. Así que yo creo que para uno estar ganando en una categoría de ese con la cantidad de pilotos muy buenos que hay, es muy meritorio. Y con unos 10 primeros autos que entretienen un poco más que todo al público, ¿sí? Con los Subaru, que pasan los Mitsubishi y también los UTV, que hablábamos recién. Que más allá de que es como que no están dentro del rally provincial, pero son como invitados a la categoría, pero dan muy buen espectáculo, ¿no? Sí, muy lindo espectáculo, hay muchos de los chicos que lo llevan, van muy fuertes y hacen un espectáculo muy lindo, a la gente le está gustando mucho. Al principio tuvo un poco de rechazo, hace dos años, pero la verdad hoy a la gente les gusta muchísimo. Y aparte andan muy fuertes. Lo veía ahí en el baliano y cada vez que pasaban los UTV la gente se emocionaba y aparecían los celulares por todos lados para sacarle fotos, porque es bastante entretenido y es como hablábamos fuera de micrófono, son casi, no vamos a decir que es un maxi rally, pero tienen la misma potencia a la hora de acelerar, ¿no? Sí, sí, el poder de aceleración y de cómo transitan, digamos, los caminos y todo, van muy fuertes, muy fuertes, la verdad impresiona. Bueno, se viene la última y con esperanzas, no de campeonato, pero sí de subcampeonato. Sí, ahí haciendo un poco de números nos da la posibilidad de estar peleando el subcampeonato, así como vamos a tratar de llegar a eso, que considerando cinco fechas que no sumamos, tres que no fuimos y dos que abandonamos, estamos importantes ahí como para estar peleando el subcampeonato. Confirmado que van a estar en la última del provincial y van a hacer algo más antes del fin de año o no? Hay varias posibilidades, desde el rally nacional, rally puntano, está todo pensado, pero bueno, hay que ver cómo se termina después la carrera de un kilo, que supuestamente en un kilo es lo último del año, y bueno, después veremos a dónde puntamos, pero la idea es tratar de no frenar y seguir en competencia. ¿A dónde puntamos? Me imagino que en el equipo, en el asado que se juntan a comer siempre, es apuntar el año que viene y quedarse con el título, ¿no? Sí, sí, la idea es mantener la estructura como para poder llegar a pelear un campeonato el año que viene, que bueno, nunca lo he logrado porque no he podido tener la continuidad de hacer todas las fechas, nunca. Así como vamos a tratar de que el año que viene si logramos juntar el presupuesto como para hacer todo el año de corrido, ya que el auto está andando muy bien, nosotros también, así como vamos a tratar de si podamos pelear aunque sea alguna vez un campeonato. Bueno, muchos éxitos y suerte en la última fecha, el primero y dos de diciembre, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y seguramente nos vamos a estar juntando después de esa fecha para que nos hagas un balance, que por el momento es positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Súper positivo. Muy positivo, muy positivo. La verdad es tranquilizador eso. Bueno, Pancho, lo mejor es la suerte. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos que sea con suerte en la carrera. Bueno, nosotros vamos a una pausa en este programa y ya venimos con el segundo bloque con muchísima más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.